En el capítulo anterior de Un amor de verano Atención a todos por favor Como ya saben todos los años mi amiga Nicole y yo organizamos la mejor fiesta del verano Así que les anunciamos que mañana la estaremos celebrando en el bosque junto a la fogata Están todos invitados Pídense de esa ridícula fiesta Es obvio que no iremos y ya Ay pues yo si quiero ir Michelle Michelle de Verjas pensar lo mejor ¿Sabe que demostrarles que no le tenemos miedo? ¿O quieres que piensen que les tienes miedo? Pues obvio que no les tengo miedo Creo que tienen razón Iremos a ver que tal la fiestecita esa Oye ¿Por qué hiciste el anuncio con esa chica que sabes que no soporto aquí? ¿Quieres arruinar nuestra fiesta invitándola? ¿Sabes que no quiero que ni se le acerca a 5 metros de distancia mi Joey? No Nicole Ya deja tu obsesión con esa chica y mejor hagamos como si no existe ¿O acaso vas a permitir que siga influyendo así en ti? ¿Estás loca? Haz Tengo un plan Pon atención Cuando vayas a llevarle la cuenta a la mesa les va a decir que la temática de este año es diferente ¿Ok Lucrecia? ¿Cómo así Nicole? ¿Sabes que la temática siempre es súper playera? Pues Les dirás que hay que ir vestidas muy elegante porque irán personas muy importantes Ja 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 Así harán el ridículo y no quedarán con ganas de volver a salir en el pueblo cuando todos Se rían de ellas cuando la vean vestidas muy elegantes Jajicas Jajicas ¿Ustedes irán a la fiesta verdad? Pues ya veremos Lo estamos pensando aún querida No deberían perderse las chicas Ya sé que no tenemos la mejor relación Pero esta es la oportunidad de hacer las paces ¿Qué dicen? Lucrecia Que lindo de tu parte Te aseguro que irán Yo me encargaré de ello Excelente La temática de este año está inspirada en el glamour Así que saquen sus mejores vestidos chicas y nos vemos mañana Chao y gracias por preferirnos Chicas tenemos que irnos porque tenemos que buscar unos outfits bien bonitos para ir bellas a la fiesta No dejaremos que esas vayan más bonitas que nosotras Hello mis amores Aquí llegó la más esperada de esta noche ¿Qué tal me veo hermanas? Ustedes están bien hermosas Wow Michelle Debes ser hermosa Así es Creo que a juez le caerá la babá Cuando te vea y su noviecita se morirá de celos jajaja Ay Emely ¿A quién le importa ese tal yo y su noviecita menos jajaja? Le demostraré a esa bruja que es una super dive de verdad Ya vinieron por nosotras chicas Qué emoción ya llegamos Esperen ¿Por qué todos están vestidos playeros? No lo sé Emely Pues yo también quiero saber hermana ¿Por qué vinieron así? Ay pobrecitas Se nota que están perdidas Esta es una fiesta playera y no de disfraces queridas jajajaja Nos engañaron Ustedes lo que son un par de víboras juntas Qué ridículas que se ven ustedes es jaja Con mi hermana no se metan par de culebras La hicieron llorar No saben lo difícil que es adaptarse para ella Sí claro Muy difícil jaja Ahora sí que te pasaste Nicole Te pasaste Un amor de verano, la serie. Capítulo 6. La venganza. Espera Michelle. No, déjame sola, no te me acerques por favor. Oye, sé lo avergonzada que debes sentirte, pero no tienes por qué llorar, para mí eres la más hermosa de toda la fiesta. Oye, no me tengas lástima así, seguro irás a burlarte de mí luego, junto con tu noviecita y tus amigos, así que mejor vete y déjame sola. Mira, merezco que me trates así, pero no iré a ningún lado. Mira, sé que desde que nos conocimos solo peleamos y discutimos, siempre he pensado que eres una niña caprichosa, pero hoy al verte así de frágil siento que debo protegerte. Me doy cuenta que no eres tan dura como pareces, así que te ofrezco unas disculpas Michelle Conasem. ¿Me dejas acompañarte? Muchas gracias, Joe. Bueno, está bien, pero que conste que haremos tregua solo por esta noche, luego seguiremos siendo rivales, ok. Ja, 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 está bien, me parece. Excelente. Ay, Emily, estoy muy preocupada por Michelle, no sabemos a dónde habrá ido, así que llamemos a Dayana para que venga por nosotras y la busquemos. Ay, sí, Josie, ya, Nala, ella debe estar por venir. Sí, tenemos que decirle lo que nos han hecho aquel par de brujas que no paran de reírse de nosotras. Sí. Hola, Josie, amiga, estoy muy apenada con ustedes, se me hizo tarde alistándome, pero ya voy de camino con Daniel, ¿qué tal va la fiesta? Horrible, Dayana, ni te imaginas lo que nos hicieron la bruja de Nicole y Lucrecia, mejor termina de llegar para contarte mejor. Ay, por Dios, ya casi llego, chica. Te esperamos, estamos junto a la fogata, ok. Sí, sé muy bien dónde es. Bueno, está bien. ¿Hay llamando refuerzos? Oye, tú, puesto que esto no fue tu idea, sino de tu amiguita, la bruja mayor de Nicole. Ay, pobrecitas, no tengo la culpa de que quieran llamar tanto la atención y se crean mejor que todo el mundo. Entiéndanlo ya, este pueblo no es lugar para ustedes, así que deberían pensar en irse. Exacto, Nicole tiene razón, ni siquiera saben vestirse para una fiesta como gente normal, a donde creían que iban a unos premios. Ay, no puedo creer lo descarada que eres, Lucrecia. Tú misma nos dijiste que había que venir elegantes, pero ya vemos que todo ha sido un plan entre tú y tu amiguita Nicole. Nicole, nosotras creíamos que de verdad tú eras diferente a tu amiga, pero ya vemos que no, eres tan mala y envidiosa como ella. Ay, pero qué chistosas que son. No tengo nada que envidiarles. Más bien siento que la envidiosa aquí es su hermanita Michelle que quiere robarme mi novio. Sí, hace de todo para llamar la atención de Joel a muy engreída. Apúrate, Daniel. Dayana ya, llegamos por fin, me tienes nervioso, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Ni yo misma sé muy bien los detalles, pero debe ser algo muy grave, así que vamos a ayudar a mis amigas. Bueno, vayamos entonces. Sí, no hay tiempo que perder. Dile a tu hermana que se aleje de mi novio. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí chicos? ¿Y por qué todos están vestidos de playa? Ay Dayana, se te está pegando lo creída de las Jonasen. ¿Quién te crees ahora, actriz? Pero no entiendo qué estás diciendo Lucrecia, tú nos dijiste que la temática de la fiesta era elegante. Ahora entiendo todo, ¿no era cierto? Lo hicieron para avergonzarnos. ¿No les da pena tener que llegar a esto chicas? Nunca pensé que fueras capaz de algo así Lucrecia. No seas mentirosa Dayana, nunca les dije eso. ¿Ahora quieren culparme por hacer el ridículo? Sabes muy bien que lo dijiste, todo lo planearon muy bien, pero no se preocupen, esto no se quedará así. No puedo creer esto de ti Lucrecia, no sabía que te estabas convirtiendo en una mala persona, hasta yo fui parte de tu teatro, y tu Nicole, reacciona o vas a perder a Joey, chicas mejor vámonos las llevaré a casa. Daniel, te juro que no es lo que parece. Ay Lucrecia no tienes que explicar nada, déjalos que se vayan, es lo mejor. Vámonos chicos. Nicole, ahora Daniel va a odiarme por tu culpa, no debí hacer esto, ahora perderé su amistad y no sé qué voy a hacer. Ay Lucrecia y a quien le importa lo que piense Daniel. La verdadera pregunta aquí es por qué yo se fue detrás de la modelito esa, pues a mí sí me importa lo que piense Daniel y mucho. Ay no me digas que estás enamorada de Daniel, y qué si así fuera. Qué gran chiste, mejor déjate de tonterías amiga y concentrémonos en lo verdaderamente importante aquí, que es sacar a las Jonasem del pueblo. ¿Yo qué gano con eso Nicole? Pues ayudar a tu amiga de toda la vida, ¿quieres más que eso? Y sácate al tonto de Daniel de la cabeza. No quiero perder a Daniel, ayúdame a recuperar su amistad. Ay no, qué patética, mejor me voy, es demasiado drama para mí. No Nicole, chao. Koshi no te quedes ahí, y toca el timbre. No me esperan nadita ustedes. Mira Dayana son tus amigas, les abriré. Sí porfaz papá. Buenos días niñas. Buenos días señor Lempeth. Buenos días. ¿Qué tal señor Lempeth? Venimos a ver a Dayana. Claro niñas, pasen adelante, me alegra verlas. Muchas gracias. Dayana amiga, tenemos un mega plan de venganza. Sí amigas, levántate para contarte. A ver cuenten todo. Pues nuestros padres tienen una mansión en el pueblo, así que haremos una mega fiesta. No inventen, en serio, cuéntenme más. Será con temática de piscina y no invitaremos a Nicole ni a Lucrecia. Suena genial chicas, me encanta, no se preocupen, yo me encargo de invitar a todos menos a esas dos víboras. Será genial, jajaja. Oye Dayana, ¿dónde habrás puesto mi camisa nueva que tanto me gusta? Ay qué sé yo Yoe, no me molestes, ¿no ves que estoy ocupada? Ay ahora sí fue, ¿y este qué hace aquí Dayana? Yoe, pero no entiendo, ¿qué se supone que haces tú en la casa de Dayana? Ay, Sari, ¿no les había contado de que este cabezón que ven detrás de mí es mi hermano? ¿Tu hermano? Ay Dios mío. Sí, es que nunca lo preguntaron, pensé que lo sabían niñas. A ver jajaja, ¿y cuál es el problema con que yo sea hermano de Dayana chicas? Por cierto, buenos días, qué lindo es tenerlas por acá. Ay Yoe, mejor ya vete, tenemos una fiesta que planear y nos estás interrumpiendo. Ay, ¿una fiesta? ¿Y pues no piensan invitarme? Michelle, ¿no pensabas decirme, no que somos amigos, al menos eso fuimos anoche, no? Es lo menos que merezco. Ay la verdad es que estoy muy confundida con todo lo que estoy viendo jajaja. Yoe, estás poniendo nerviosas a mis amigas, ¿no ves que? Es una fiesta de venganza en contra de tu novia y la loca de Lucrecia, así que ni te anotes porque no vamos a invitarte porque ellas no estarán invitadas. Exacto, sabemos que vas a todos lados con tu noviecita, así que mejor ni te aparezcas por allá porque te dejaremos afuera. Pero, no pienso ir con ella. Ah bueno, pues puedes ir, veamos si tu novia te deja jajajaja. Pues te demostraré que puedo hacer lo que yo diga. Bueno, eso ya lo veremos. Ya verás que cumplo mi palabra, chao hermosa, te veo esta noche. Chao Yoe, nos vemos esta noche. Yoe, ven hijo, ya casi hay que irnos. Bueno, ahora sí, chao Michi. Hasta luego. ¿Escuchaste Emely como le dijo Michi todo? Ay sí. Michelle, creo que nos estás ocultando algunas cosas. Pienso que entre tú y yo hay una química muy peculiar, ¿no crees? Sí, cuéntanos Michi. Oigan, ya dejen de molestarme, sí, entre yo y yo no pasa nada. Es solo que fue muy amable conmigo anoche y listo, así que mejor sigamos en lo nuestro y ya dejen de crearse películas que no son. Restaurante Las Palmas Oye Nicole, ¿te enteraste de la fiesta que harán las Jonasem esta noche? No, pero ¿a quién le importa? Seguro que nadie irá, nadie las conoce. Pues escuché a Daniel decir en la playa que él y yo irán, y pues que será en una casa súper lujosa que tienen aquí en el pueblo. Pues yo a mí no me ha dicho nada. Además, no hemos hablado después de lo de anoche, así que no creo que se atreva a ir y no decirme nada. Bueno, yo que tú no estoy tan segura, te recuerdo que anoche Joey se fue detrás de Michelle, así que al parecer son muy buenos amigos. Eso no significa nada, Lucrecia. Bueno, si tú lo dices, estoy segura de que ella misma lo invitó. Joey solo la ayudó por lastima. Él es un caballero, pero no te preocupes. Yo te aseguro que él no irá. Guau, miren cuántas personas están llegando. Sí, invitaron a Media Ciudad. Pues la verdad es que a Media Ciudad, menos a Lucrecia ni a Nicole jajajaja. Jajaja ex CTO. Espero que estén solitas preguntándose a dónde habrán idos todos menos ellas. Seguro que sí jajaja. Bueno, ya llegó todo el mundo, creo, así que vayamos entrando. Bueno, vayan entrando todos. Yo me quedaré un rato más aquí afuera saludando. Como quieras, Michi. Vamos a la pachanga, chicas. Al agua todos. Buju, jajaja. Más le vale a ese tonto que no me haya dejado aquí plantada. Porque si no, nunca se lo voy a perdonar. Ay, Dios mío, si vino. Hola, hermosa. Te dije que vendría y aquí estoy cumpliendo mi palabra. Sí, eso veo. Gracias por venir, Joy. Con que te atreviste a venir a verla, ¿ok? Ya verás de lo que soy capaz. Continuará.